Música ¿Qué implicaciones tendrían, hablando de justo en qué cuidados tienen, ¿qué implicaciones tendrían estos tipos o estos modelos de madre que están suscitados de manera local? Idealmente, el papel de la madre tendría que dar todo un contenedor para un niño de crecimiento. Sobre todo para un niño pequeño, un niño chiquito, en un periodo importante del desarrollo emocional, psicosexual, social, familiar, que tendría que estar muy acompañado de figuras adultas que sean capaces de proveerle no solamente las cosas materiales, no solamente darle, no tienes hambre, no tienes en falta juguetes, entonces ya me voy a irte de otro rato, sino que tendría que tener un mayor involucramiento, interacción, convivencia, tiempo juntos con el niño. Conforme son más grandes, pues entenderíamos, podemos suponer que el niño está mucho más apto para poder desenvolverse un poco más solito y hacer algunas cosas por sí solo. Tendríamos que, yo valoraría mucho el nivel en el que, del desarrollo en que se encuentra el niño para saber sobre el impacto de una mamá más ausente o menos ausente. Es diferente a una mamá que ha estado mucho tiempo con el bebé, con el niño chiquito, pero a lo mejor el niño a media primaria, ya 8 o 10 años, quizás mamá ya puede disponer de otro tiempo distinto. Idealmente la madre es quien está acompañando mucho de este proceso del crecimiento. Es en la madre en donde el niño puede adquirir un montón de habilidades sociales y de relación, que son justo muchos de los problemas contemporáneos, ¿no? De pacientes adultos que tienen broncas en sus relaciones con otros, que está, por supuesto, fundamentada en relaciones problemáticas con quienes primero los cuidaron o los criaron. Entonces, el asunto con la infancia y el periodo vulnerable de un niño en crecimiento es que, ¿de qué experiencias está rodeado? ¿Quién lo cuida? ¿Quién le favorece experiencias de gratificación o experiencias de frustración? Que se van como anidando, ¿no? Haciendo ahí niditos en su mente que después, bueno, van a prosperar en otras cosas. Consideraría muchísimo el nivel en el que una mujer, por ejemplo, tiene que volver al trabajo o dejar un tiempo de trabajo y quedarse un poco más con el pequeño, o sea, de crecimiento y después quizás volver de nuevo. Sí creo que mucho del rol de la mujer profesionista parece que abandona el rol de la maternidad, ¿no? Aunque está muy peleado porque uno se pone a investigar, a hacer proyectos, a dar clases, a dar terapia y a lo mejor su vida personal, ¿no? En el aspecto de hacer crecer una familia o de estar haciendo crecer a un niño en una familia, pues parece que no se llevan porque no se puede competir, ¿no? Voy a ganar dinero con mi trabajo o me quedo a cuidarte. Me interesan mucho los niños pequeños, el desarrollo psíquico temprano, ¿no? Cómo el niño va absorbiendo de sus padres, ¿no? Y para nutrirse y convertirse después en un niño más enfermo, más sano. Todo ese periodo en el que constituye un momento privilegiado para el desarrollo y para los elementos de la salud, ¿no? Lo que después involucra en cuestiones de bienestar emocional, ¿no? Equilibrio psicológico. Mucho tiene sentido en los primeros periodos de crianza. Y a veces creemos que como está chiquito, pues no sabe quién lo cuida. Basta con que alguien le satisfaga sus necesidades generales. Y no es verdad, ¿no? El niño necesita constancia en el cuidado. O sea, una mamá que ha decidido, por ejemplo, por elección ser madre soltera, pues ella tendrá muy claro desde el rol de adulta. Pero, digamos, desde la psicología sabemos que no es así tan simple, ¿no? No es nada más como, préstame a un espermatozoide y hacemos un bebé y yo lo crío sola. Cuando las necesidades emocionales para el desarrollo de la personalidad, del carácter de un sujeto, encerrado a la cultura después, ¿no? Pues se necesita de elementos complementarios y se necesita de una mamá con la disposición al maternaje, que es un elemento también muy importante. Y escucho a veces mujeres que están como ariscas al tema, ¿no? O sea, que no quieren ser madres aunque ya tienen hijos. O tienen hijos obligadamente porque es parte del rostro, ¿no? Ya me casé ahora, tengo a los hijos, pero no quiero. O no quiero sacrificar de mi tiempo profesional o de mi cuerpo, ¿no? Escucho a personas de yo no voy a prestar nunca mi cuerpo para que haya ni un bebé. Este tipo de personas que sí obedecen a elementos femeninos estructurales para dar nueva vida. Y esa madre, bajo estos esquemas que tienen, ¿no? Pensando en una mujer adulta, pues también proviene de una familia en particular. Cuando fue niñita y quien la cuidó, ¿no? Entonces nos podemos regresar así a analizar la generación que antes era esa mujer que es adulta, ahora hay que tiene hijos medio abandonados, por ejemplo. ¿No? Como una cadenita en la que, pues no es tan fácil pensar que, pues nada más los roles cambian porque es una época distinta, ¿no? A veces creo que era la historia personal también de cada uno. Esa podría ser alguna de las repercusiones importantes, ¿no? La manera en la que después nos relacionamos. Sí, la manera en cómo nos relacionamos, la manera en cómo hacemos pareja, la manera en cómo hacemos amigos, ¿no? Los niveles de socialización, los niveles de satisfacción personal también con el rol, ¿no? Que uno tenga. Mientras más descuido, mientras más abandono, pues entendemos que después de ser niñito puede ser un adulto más frustrado, lleno de huecos y carencias que va a estar queriendo sufrir con otras cosas, ¿no? Nuevas patologías como depresiones asintomáticas, estados de ansiedad que la persona no sabe de dónde, o una vida insatisfactoria de las relaciones, ¿no? Son como huellas que han dejado crianzas deficientes o crianzas como con muchas, como con muchos parches, ¿no? Así que después en la adultez, pues toman otra forma, ¿no? Los casos más severos que encontramos son, por ejemplo, las adicciones, que es un campo súper extenso, ¿no? Así que los psicólogos nos ocupan muchísimo sobre eso porque cada vez encontramos más y a más temprana edad, o sea, apenas salimos desde la adolescencia y el riesgo altísimo que hay para asuntos de adicciones, por ejemplo, psicopatías, ¿no? Todo eso.